Manifestantes que se concentraron a las afueras del circuito judicial de Maturín pidieron al representante del Poder Judicial y a la Fiscalía que se revise detenidamente el caso. Reaccionaron luego de haberse enterado que la audiencia fue diferida. Todos saben, gobierno, que no hay elementos que lo incriminen a él con actos de corrupción. Tenga su corazón en el país si verdaderamente quiere paz y demuestra, porque no solamente la paz se hace con palabras, se hace con hechos. Que el expediente todavía se encuentra en la Corte de Apelaciones, por lo tanto no fue bajado y ello motivó la suspensión de la misma. Actualmente de salud está muy bien. Los manifestantes exigen que Rojas no continúe en el Estado de Bolívar y se ha trasladado al Estado de Monagas. Entretanto, en la sede del PSUV no se ha debatido el caso de Numa Rojas. Nosotros somos acá garantes de que estamos en un estado de paz, de justicia y de derecho. La Fiscalía, quien está acusando, y los tribunales que van a oír parte de los alegatos de ambas partes, quienes decidan. Nosotros solo, en términos personales, seremos responsables de acatar la decisión que allí exponga el Tribunal de la Causa. Líderes políticos de oposición han sumado en su consigna a Numa Rojas por considerarlo un preso político. En la capital de Monagas está prevista la marcha este sábado de las joyas vacías, invitando a los sectores inconformes con las políticas nacionales. Por su parte, los motorizados por la vida y la paz manifestaron que, como muestra de respeto, no harán recorridos en la zona norte de Maturín durante esta manifestación y exigieron a los líderes de oposición que no etiqueten a los colectivos de manera negativa. Acompañarán a la concentración de las mujeres de Chávez prevista también para este sábado en la mañana de la Catedral de Maturín. Desde el Estado de Monagas, Héctor Luis Caldera, Globovisión.